Si tu idea es estudiar un curso de inglés en Brisbane, una ciudad tranquila pero con todo lo que necesitas para vivir tu aventura en Australia, una de las escuelas en la que puedes estudiar inglés es Lexis English. La escuela Lexis ofrece diferentes cursos de inglés por lo que puedes elegir el que más se adapte a tus necesidades o combinarlos entre ellos. Además, en Lexis Brisbane podrás encontrar un mix de nacionalidades muy variado entre tus compañeros de clase. La escuela Lexis tiene campus en varias ciudades de toda Australia como en Byron Bay, Nusa, Sunshine Coast, Sydney o Perth. Por lo que si quieres cambiarte de ciudad podrás seguir estudiando tu curso de inglés en cualquiera de estas ciudades sin ningún tipo de coste adicional. Lexis también ofrece la opción de estudiar en Lexis Training donde puedes encontrar algunos cursos B de formación profesional interesantes que podrás hacer si tu nivel de inglés ya es bueno o quieres renovar tu visado de estudiante después de haber estudiado un curso de inglés y prolongar tu estancia. Estos cursos suelen ser de un día o dos a la semana y puedes estudiar cursos de negocios, Project Management o Marketing y Comunicación. La escuela Lexis también ofrece actividades extras para sus estudiantes como workshops, excursiones y fiestas para que aparte de estudiar, lo pases bien en la escuela y con tus compañeros. Nos ofrecemos diferentes actividades dependiendo de la ubicación, así que si es en Brisbane podríamos hacer cocina o danza y demás. Así que es una gran manera para los estudiantes de conocerse y tener un tiempo divertido en aprender inglés también. Recibo a estudiantes de todo el mundo, tenemos más de 30 nacionalidades estudiando en todas las seis escuelas. Y cuando vienes a Lexis, vienes a la familia Lexis, que es todo sobre la comunidad, tenemos una gran comunidad en la escuela, los profesores te conocen y te encuentras de estudiantes de todo el mundo. Así que eso es la familia Lexis y te invitamos aquí. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en Lexis Brisbane o en cualquier otro campus de Lexis, no dudes en contactarnos a través de nuestra página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar un curso de inglés en Australia. ¡Gracias!